De los 615 efectivos que van a participar en la nit de la crema, 180 serán bomberos del Space, más 15 del consorcio provincial que acudirán con cuatro autobombas para hacer frente a la baña y las emergencias que puedan darse a lo largo de la noche. Incluso hay unos horarios aproximados para la quema de monumentos. A la hora y media del inicio de la crema de la hoguera oficial, aproximadamente, todo esto siempre son aproximaciones, tendremos un tercio de todas las hogueras quemadas. Un tercio. A partir de ahí, los equipos, cada uno de ellos, pasan a quemar su segunda hoguera que puede que tengamos aproximadamente, yo le iré informando durante la noche al concejal, a las dos y media, tres de la madrugada, es posible que nos estemos aproximando del 70-75% de todos los monumentos quemados. A ver si aproximadamente antes de las 5 de la madrugada pudiéramos tener el 100%. En cuanto al dispositivo de la policía local, serán 320 los agentes que participarán la noche de la crema. El comisario principal jefe, José María Conesa, ha explicado los tres aspectos en los que han reforzado este año ese dispositivo. Que es el apoyo a los equipos de bomberos. Cada equipo de bomberos lleva un equipo asociado a un equipo de policía que están desde el primer momento perfectamente coordinados. Donde va el equipo de bomberos va el equipo de policía. Nuestra misión es asegurar y dar protección al equipo de bomberos. Luego hay un dispositivo de tráfico especial. Como todo el mundo sabe, se cortan los accesos a la ciudad a partir de las 21.30, 10 horas. Y por último, tenemos unos equipos de refuerzo que sirven para efectuar cortes de tráfico internos que puedan necesitar tanto equipos de bomberos como los posteriores equipos de limpieza. Además, Conesa ha explicado que la noche del 23 también habrá un dispositivo especial en la playa, concretamente en la zona del Cocó. Se acotará una zona para las clásicas hogueras y no se permitirá ningún material que no sea madera. También ha explicado que se han aprendido petardos vendidos en puntos sin permiso. Solo en un día ya son la mitad de los que se decomisaron el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!